A ver, primero tomo opinión respecto el tema del aborto en este Día de Acción Global por la Interrupción Legal del Embarazo. Es un asunto que ya debe de tratarse en la entidad, desde la opinión de nosotros, del gobierno del Estado. Ya debe de abrirse formalmente un debate ordenado. Es un asunto que no es una lucha de un grupo específico, no es de toda la sociedad. Es de toda la sociedad y hay que ya asumirlo como un debate formal. Puebla está preparada para poder resolver sus cosas con madurez, con madurez. Y por tanto, ya promoveremos un diálogo entre toda la sociedad que tenga que ver con este asunto. No es un acuerdo con un grupo, por favor, que se siente alguien o alguien es con un grupo y con acciones violentas se vea que se quiera presionar para resolver eso. Así nunca se conseguirían las cosas. Sino ya es tiempo de que se inicie un diálogo con la sociedad. Con la sociedad y eso es lo que vamos a impulsar ya. Se los anuncio.